hey parcello espero que se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal este vídeo va a tratar de dos cinco trucos favoritos y listo no es más la rebuena hey parcello antes de que comience el vídeo los quiero invitar a que se suscriban dejen un gran like comenten de que quieren vídeo y también que truco les gusta más la rebuena hey dejen la uu ya no dejan grabar hey dejen la uu ya no dejan grabar ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Cómo? Pa, eso tiene que ser grabado Mira cómo me olvide Ah, qué visaje Sé qué visaje Déjale en los comentarios si es un super aporreador No, 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 borra eso Uy, pa, si usted no sube este video Bueno, ¿pa' qué? Ey, borra, pues eso Uy, pa, si usted no sube este video Ey, borra, pues eso Uy, pa, si usted no sube este video ¡Suscríbete al canal! y bueno parceros se acabó el vídeo del día de hoy espero les haya gustado demasiado si fue así no se les olvide pues dejar un gran la y suscribirse activar la campanita para más vídeos comentar de qué quiere vídeo y qué truco le gustó más la rebuena de menores